Salama 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 Aquel que no sepa mejor que se calle Yo propongo Hagan que la música circule No te quedes con ella Sácalo pa' ule Porque Todo lo esconde No sabe dónde Cuando lo encuentres Lo rompe Suela, suela, cruzco A veces no No importa la marca que tenga Hay el reloj Solo escúchalo, pásalo y rótalo Lo importante es que el mensaje llegue a tu corazón Se hagan el reloj ¿Cómo te sienten? Escucha Pásalo En la calle, calle, calle Escucha el mensaje Pásalo En la calle, en la esquina Rótalo Suelo escuchar Caminar a la ciudad Escucha el mensaje Pásalo En la calle, en la esquina Rótalo Suelo escuchar Caminar a la ciudad Suena el boom, boom, clap Listen and pass it No te escaparás Si entras en trance Perdón Lo siento Esto va directo al flexo Tomamos el expreso en la sucursal del cielo Directo a tus oídos Y a tu cabeza Diguerir lo mejor al compás De una cerveza Z-A-L-A-M-A en la mesa Esta es la misión Multiplicar la visión y conciencia Escucha el mensaje Escucha el mensaje Pásalo Oye, escucha el mensaje Pásalo 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 Hay que escucharlo Hay que escucharlo Hay que escucharlo Here we go, here we go. Oh, oh. Whoa, 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 whoa. Tranquilo. Respect.